Música Ibo Wousa. Dapon Ayvi Pon Itakupasi Jwa Bapon Pekusiwasi. Matatano Mesa Beken Pena Intosa Sipe. Bapon Matowa Pena Intosa Tahu Kubeibasi. Yawamahu Kubeibasi Jwa Bapon Peyapukanevineja Sanchi. Dachisa Bapon Barapon Nain Epa Juneiba. Dapon Ayvi Jwa Bapon Pekwi Amanayabiwasi. Barapon Matakeisa Poponeiba. Yawamera Wisa Poponeiba. Matatano Atororota Jawa Ibo Wonsa Wawaiso Poponeibi. Matatano Ibo Tijisa Pia Kousa Nazabeiba. Pohone Barapo Pebin Jesus Tahu Taibasi. Bapohone Kuinapona Jesus Bea. Bapon Pentabocotosa Unkwa Jesus Peitabarasa Tasi. Kwa Jesus Pebarquii Itura Hinejasi Peanya Kuinje. Bapohone Gwawaya Jye. Jesus Ta. Jesus Ponna Komprejantom. Pon Petabotosa Eka. Eta Pogotiva Mesto Tajantapasopame. Kume Zangwea Kabarachi. Kopa Ne Parasa Ejnainde. Jey. Bapohone Bajo Apaeba Sipei Jesus Topi Anamchi. Jye. Kaurimone Pam. Bapohone Pawepo Ponare. Jey Jesus. Jesus Yanaba. Bapohone. Eta Pogum. Jey. Bapohone Jumenota Jey. Kauon Ayei. Kaurimone Pan. Ayei Hiwipan. Hei Bapohone Kwa Paeba Ejanazi Kaurimone. Barapo Kaurimone Jesus Muju. Kwayakotasi Kwapepa Pine. Barapo Mone. Kopa Bewa Itawetichi. Ichanakwa Beya. Icha Jota Imohoyo. Peitapa Tororota. Bajota Hinompa Pin Marranomone. Barapo Marranomone. Jayompa Peitapa Tororota. Kaurimone Jesus Mujukazi. Jey. Icha Pana Itawetame. Mujapana Nepu Kupo Pane Marranomone. Jey Kaurimone. Bapohone Jesus Kupato Fahapara. Kaurimone Ponaina Marranomone. Pabin Cueya. Barapo Marranomone. Dikupa. Pin Peitapa Tororo Osofareka. Kukwaja Bunotopa. Yawa Kaorimone Kaburuzopati. Barapo Marranomone 2000 Pomonaebe. Bapohone Pomone Peiyapu Ehenawi Marranomone. Barapomone Bichocono Junubuya Cuinapona Tomara Beya. Hiwi Pesipabinejasi Bajwa Yabara. Yawa Hiwi Pesipabinejasi Tomara Cuarilla Beya. Bapohone Jihwipata Petaneja Pocotigua Jesus Kana Ejana Pebinta. Bapohone Barapomone Pata Jesus Kana Ejana Pebinta. Bapohone Barapomone Tane Pebim Pon Bayaza Kauri Geyna. Barapo Pebim Moya Eka. Bapohone Barapomone Pocotigua Jesus Kana Ejana Pebinta. Bapohone Barapomone Pocotigua Jesus Kana Ejana Pebinta. Bapohone Pocotigua Jesus Kana Ejana Pebinta. Bapohone Jihwipata Letino Pebinta. Bapohone Jihwipata Catano Ejana Pebinta. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video.